¿Qué tal? ¿Mucho mundial? ¿Poca política? ¿Mucha política? ¿Poco mundial? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado sazonado el menú de este domingo? No, en realidad el tema unipresente ha sido pues obviamente el terrible accidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez, pero si bien ha sido el tema unipresente y hemos tenido pues muchos reportajes en los distintos dominicales, no hay mucho que comentar porque como todos, me imagino los peruanos, sabemos hasta este momento porque pues es un tema que todos estamos siguiendo con atención, no hay nuevas revelaciones, ha habido algunos comunicados ayer y hoy de las distintas autoridades u organismos que están relacionados pues tanto con el manejo del aeropuerto como del tráfico aéreo peruano y de las empresas implicadas, pero bueno, las investigaciones siguen su curso, se siguen los trabajos para pues lograr que el aeropuerto vuelva a su funcionamiento, hay expertos que emiten distintas opiniones, pero nada concluyente, en realidad seguimos sin saber exactamente qué ocurrió, sabemos que tanto Corpac como Latam señalan que no tienen idea de que hacía ese camión ahí, que es el kit de la cuestión, las responsabilidades que, llegado el caso, dependerán de quién tomó la decisión de que ese camión ingrese, de que ese camión de bomberos ingrese, hasta ahora no lo sabemos. Sí, o sea, hay que recordar que, digamos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha señalado que no había ninguna autorización de que ese camión esté en el camión de bomberos autobomba en la pista de aterrizaje, mientras que Lima Airport Partners, que es la empresa que administra y maneja el aeropuerto, ha indicado que se había coordinado previamente con Corpac, que es la entidad pública que maneja, digamos, la coordinación de los vuelos, se había coordinado previamente con ellos para hacer este simulacro, se había definido la hora, y por eso nos explican por qué es que se ha permitido que despegue. Claro, y Corpac a su vez señala que no, y que tienen las grabaciones, creo que esto es importante porque estamos tan acostumbrados, o mucha gente está tan acostumbrada al funcionamiento de un aeropuerto, y nos quejamos de que las cosas no funcionen, de que hay un retraso, pero en realidad no entendemos lo complejo que es el sistema de funcionamiento de un aeropuerto, estamos hablando de centenares de vuelos, más aún en un caso como el aeropuerto de Lima, en donde hay una única pista de CD, con lo cual, digamos que el nivel de coordinación necesario es extremadamente alto, el nivel de peligrosidad, los aviones llevan, primero que nada, pues son los pájaros de metal de muchísimas toneladas, que a su vez llevan varias toneladas de combustible. Y a una velocidad... A velocidades, pues, tanto de despegue, como de ya en el aire, altísimas. Muchísima gente, tanto en tierra, como en el aire, como dentro de la aeronave. Entonces, todo esto hace que el manejo de un aeropuerto esté coordinado absolutamente al milímetro. Entonces, lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Lima es extrañísimo, ¿no? Nadie se... y por eso hay este cruce de descargos, ¿no? De, pues, nosotros no sabíamos. Como oía a uno de los expertos, decía, claro, pues un avión una vez acelera para despegar, pues eso no hay quien lo detenga, ¿no? Estás hablando de una nave de varias toneladas con unas cuantas toneladas de combustible. No puedes girar, no puedes apretar el freno, no puedes meter el freno de mano, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero, y como te decía, Corpac, pues que es la autoridad responsable, dice que ellos no autorizaron y que además hay grabaciones ya revisadas que indican que en ningún momento se dio una autorización para que ese camión de bomberos ingrese. De nuevo, pues esto acaba de ocurrir, parece una eternidad, pero ha sido hace poco y hay mucho que todavía desgranar y ver. Sigue siendo un misterio, que es lo que ha causado, pues, la trágica muerte de estos dos hombres, de estos dos bomberos, ¿no? Y que hace que el aeropuerto siga cerrado y la consecuente cancelación de vuelos, tanto de salida como de llegada. Ese ha sido el tema dominante, ha habido, pues, distintos análisis, pero, de nuevo, creo que, pues, con este resumen, más o menos, lamento no tener mucho más que informar al respecto, porque no hay más que informar ahorita mismo, ¿no? Sí, y hay una investigación del Ministerio Público, que finalmente es el que va a determinar si es que aquí ha habido algún tipo de dolo, o de... Y a diferencia... De subilidad, ¿no? Y a diferencia, porque esto me hacía recordar, en cierta medida, ¿no? Con todas las... saltando todas las diferencias del caso, el accidente en el mar de Repsol. A diferencia de lo que ocurre en un caso como el de Repsol, aquí hay un track record de todo, hay paper trail de absolutamente todo. O sea, todo lo que ocurre en un aeropuerto, en las aeronaves, en tierra, en la torre de control, todo queda registrado. Entonces, esta investigación, con casi toda seguridad, cuando concluya, definirá y aclarará qué es lo que ha ocurrido, y los responsables de haberlos, pues, tendrán que asumir las consecuencias, porque, bueno, hay la muerte de dos personas, y cuantiosísimos daños materiales, ¿no? Sí, y un daño también... Para distintas partes. Exacto, y un daño también para el turismo peruano en general, porque... Sí, sí, por eso estoy contando eso dentro del año. Esta nota, exacto, ha dado la vuelta al mundo, y muchísimas personas que podrían estar pensando viajar a Perú en el futuro. Los aeropuertos son sometidos a constantes revisiones, hay distintas regulaciones que tienen que cumplir, y distintos ratings a los que tienen que acceder para que nuevas aerolíneas vuelen a un país, para que puedan ampliar las líneas de los destinos a los que puede llegar un avión, a los que puede llegar... O sea, los aeropuertos están extremadamente reglamentados, y debe ser así. Entonces, claro, esto no solo tiene... Por supuesto, ya es suficiente desastre y catástrofe y tragedia la muerte de estos dos bomberos, pero esto además tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Porque los aeropuertos, pues, tienen... O sea, son... Para un país como el Perú, bueno, solo tenemos un aeropuerto de esa capacidad, ¿no? Es la principal entrada del turismo al país, y además esto, los aeropuertos están constantemente sometidos a revisión, ratings, etcétera. Que se degrade un aeropuerto, que, por ejemplo, la aviación norteamericana decida que el aeropuerto de Perú o de cualquier sitio no sea lo suficientemente seguro, eso tiene un efecto cascada, y habrá otras líneas aéreas que decidirán no volar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay mucho todavía. Vamos a ver mucho en las próximas semanas y meses al respecto, y eso sí, no va a pasar como lo que ocurrió con Repsol, que pues parece que ya nadie se acuerda, ¿no? En el gobierno el primero. Ojalá. Aquí hay, o sea, la investigación tiene que concluir y hay suficiente material para aclarar lo ocurrido. El otro caso que ha centrado la atención de los dominicales ha sido este espantoso asesinato de una ciudadana mexicana, Blanca Arellano, Terrible. Que llevaban en nuestro país unos tres meses. Llegó al Perú a conocer a una persona con la que había mantenido comunicación en una plataforma de videojuegos, ¿no? Que es una plataforma perfectamente normal en la que mucha gente establece contactos y relaciones hoy en día. Esta chica, o esta mujer, estuvo tres meses viviendo o compartiendo su vida con esta persona, un ciudadano peruano, y el día 7 de noviembre, hago el resumen para la gente que no haya estado siguiendo el caso, y el 7 de noviembre, su familia alertó de que habían perdido contacto en redes sociales con ella. Luego de tres meses de haberse, bueno, mudado de manera informal al Perú, ¿no? Días después, la policía de Huacho encuentra una cabeza cercenada en las playas, en una playa, y al día siguiente encuentran otras partes de un cuerpo, en ese momento todavía sin identificar. Una de estas partes del cuerpo era una mano y en esa mano había un anillo que se determinó que pertenecía a ella y eso fue lo que permitió poder tirar e identificar el cadáver, ¿no? Este ciudadano peruano ha sido, pues, es considerado el principal sospechoso por la policía, fue, se emitió una orden de arresto el día 16, esta semana, el 16 de noviembre, el tipo estuvo, no ha habido por un día o día y medio, me parece, el 17 fue, o el 17, 18 fue apresado, y ha estado recluido en los últimos días, prestando su testimonio, hoy Panorama ha conseguido unas declaraciones, el principal sospechoso niega cualquier involucramiento con el caso, sin embargo, sin embargo, la policía ha revelado que ha habido que al allanar la casa en Huacho habían encontrado pues una serie de prendas de vestir de mujer, una bandera mexicana, algunos cabellos de mujer y rastros de sangre, todo esto, por supuesto, está siendo investigado, todavía no hay no hay conclusiones, y se hicieron pruebas de luminol, que es este reactivo que se utiliza en escenas que potencialmente decrimen, ¿no? para ver los rastros de sangre que no son visibles a simple vista, y pues a la luz del luminol, valga la redundancia, se encontraron rastros de sangre en distintos ambientes de la vivienda, ¿no? Todo esto pues está siendo investigado por la policía, y bueno, también me imagino que en los próximos días tendremos más informaciones al respecto, el gobierno mexicano a través de su embajador en el Perú, el señor Pablo Monroy, pues está señalado también que están pendientes del caso, y están colaborando con la justicia peruana pues para ver, para poder aclarar qué es lo que ocurrió con esta ciudad mexicana, que pues encontró la muerte de manera espantosa en nuestro país, ¿no? Ese caso ha sido, pues, digamos, he hecho un resumen de todo lo que se ha contado en los distintos reportajes de los dominicales, esos son los dos temas principales de la semana. Más sobre la ministra Betsy Chávez. Sí, sobre la ministra Betsy Chávez, déjame que lo, déjame seguir porque hay un par de hay un par de cosas antes, no te preocupes. Panorama traía un reportaje muy interesante, un personaje que quizás al gran público no le suene, pero, déjame que lo encuentro aquí, que se llama Loli Huider Herrera Lavado, este señor es en la actualidad secretario general del Ministerio de Salud, del MinSA, antes ocupó ese mismo puesto, el secretario general en el Ministerio de Energía y Minas, es un hombre muy cercano a Vladimir Cerrón, tanto así que llegó a ser gerente general del gobierno regional de Junín, bueno, su mano derecha digamos, en el gobierno regional. sí, un tipo bastante cercano, bueno, pues este hombre tiene una denuncia penal por negociación incompatible y colusión agravada, está denunciado, nos encontramos una vez más con personas que acceden a puestos de relevancia, pagados con dinero del erario público y con pues este prontuarios poco pocos santos y en este caso, bueno, es una investigación en curso, pero digamos que uno esperaría, aunque a estas alturas ya no, pero en un principio uno esperaría que un gobierno fuera más cauteloso a la hora de elegir a personas a las que se le entregan cargos de confianza de estas características. Lasterosamente, pues sabemos que no es el caso y no es el primer ni ser el último tampoco, seguramente. Otro caso bien interesante que sacó panorama, como saben, hay una, bueno, la investigación y denuncia por la que se pide 36 meses de prisión preventiva contra el secretario general de Perú Libre, contra Valadimir Cerrón. Bueno, como parte de la investigación de la fiscalía, hay una denuncia denuncia de que se hubiera, se habrían usado aportantes fantasmas, ¿no? Para personas cuyo nombre se utiliza sin su conocimiento para lavar dinero que ingresa a la campaña electoral sin que dinero que no se se desconoce el origen, ¿no? En panorama conversaron con varias de estas personas en Junín y como recordamos ya en el caso de Fuerza Popular que sigue su curso también, pues muchas de estas personas o bueno, todas con las que comenzaron, pues dicen yo no tengo 3.500 dólares, ¿de dónde puede haber, no? y que están esperando también que la justicia aclare porque por supuesto eso también les puede generar un problema a ellos, ¿no? Pero no una, ni dos, ni tres, son varias personas en panorama y conversaron con varios de ellos y pues la respuesta es la misma en todos los casos y es donde, o sea, yo no tengo ese dinero, nunca firme nada, nunca he aportado al Perú Libre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, abunda más en pues las múltiples sospechas que existen en contra del secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, quien pues tendrá que enfrentar un juicio prontamente, ¿no? Otro caso interesante, este es en punto final, déjame que encuentre esto, el asesoramiento asesorísimo Henry Chimabukuro, pues como todos sabemos es asesor, no se sabe bien de qué, el gobierno dice que es asesor de inteligencia, ¿no? del gobierno del presidente Castillo, del despacho presidencial, sin embargo, un informe de contraloría revelado por punto final ha señalado que existen no una, sino varias, varias irregularidades en la contratación, que ni siquiera es contratación de este, de este señor, ¿no? Te voy a dar un par, un par de, de, de ejemplos que están contenidos en ese informe, bueno, según los expertos, el, el vínculo laboral entre Henry Chimabukuro y el despacho del presidente incumple, entre otros, la ley Servir, que como sabemos es, es la ley que, pues, determina, determina, ¿no?, los requisitos para que una persona ocupe un cargo de confianza en distintas instancias del Estado, bueno, pues, este, el vínculo laboral existente entre el señor Chimabukuro y esto, incumple esa ley directamente, según los expertos. ¿Por qué incumple esta ley? Bueno, cuando contraloría empieza su investigación, ya hace varios meses, pues, empieza a pedir a Palacio de Gobierno la documentación que acredite cómo es que este señor ha llegado a ser asesor del presidente, ¿no? Recordemos que, al contrario a lo que mucha gente puede pensar, el presidente no puede hacer lo que le da la gana, ¿no? El presidente tiene que, o sea, hay reglas establecidas y procedimientos que se tienen que cumplir cuando un presidente quiere contratar un secretario general del despacho, un asesor militar, un asesor de inteligencia, etcétera, 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 ¿no? Esto está establecido, incluso en nuestro país, ojo, pero bueno, mucha gente no lo sabe. Y principalmente el presidente. Y principalmente el presidente. Bueno, entonces, contraloría, ¿no? Entiende que hay una serie de indicios de irregularidad, entonces empieza a exigir la documentación a a Palacio de Gobierno. Primero, pide, pues, ¿dónde está el oficio, el informe, el documento que acredite el establecimiento del vínculo? Palacio hace llegar un 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 oficio con membretado que básicamente dice que Gerrich Mamukuro es colaborador. Punto. No hay sellos oficiales, no hay firmas, no hay contrato. Un poco más y una servillera. Básicamente, el contrato de Messi con el Barça. El contrato de Messi, de Lionel Messi con el Barça, ¿no? Famoso, que lo firmó el representante del Barcelona en una servilleta. Bueno, así lo ficharon al señor Chimabukuro. Eso para empezar. Cuando Contraloría solicita a la Oficina de Recursos Humanos del Palacio de Gobierno, que también, por quienes no lo sepan, en Palacio de Gobierno hay una Oficina de Recursos Humanos, que es la encargada de manejar el personal que labora en Palacio de Gobierno, que no son pocas personas. Bueno, en Recursos Humanos le dijeron a la Contraloría que no tienen ninguna información sobre el señor Chimabukuro. Un fantasma. Exacto. Y esta ya, con esta te vas a caer de espaldas. En abril, mientras ocurría esta investigación, Palacio de Gobierno emitió, imprimió un photosheck para el señor Chimabukuro que señalaba que elaboraba para la Casa Militar. Como todos sabemos, la Casa Militar es el ente de las Fuerzas Armadas responsable de la seguridad de Palacio de Gobierno. Bueno, el señor Beder Camacho se presupone, no se sabe con certeza, hizo que se imprimiera un photosheck a nombre del señor Chimabukuro que decía que, bueno, pues le daba ingreso, ¿no?, acceso a Palacio y decía que trabajaba en la Casa Militar. Cuando Contraloría, como debe hacerse, contacta a Casa Militar para preguntar al respecto, le dicen que no saben de qué están hablando, que el señor Chimabukuro no trabaja para la Casa Militar. Ese es el principal asesor del presidente Pedro Castillo. Y así es como se manejan los recursos humanos en Palacio de Gobierno. ¿Qué podemos esperar en otras entidades del Estado? Es de la pregunta. Bueno, me preguntabas por Betsy Chávez. hablando de recursos humanos. Sí, hablando de recursos humanos. esto apareció en Cuarto Poder. Ya habíamos tenido información la semana pasada, ¿no?, cuando se reveló que mantenía una relación sentimental con el señor Abel Sotelo, que también trabajaba en el ministerio. Bueno, ahora resulta que dos familiares del señor Sotelo, déjame que te digo los nombres, ¿no?, la señora Flor de María Sotelo, de 30 años, y el otro señor Marco Antonio, hermano de la señora Flor de María, también han obtenido contratos con distintas entidades del Estado. Uno de ellos ha firmado contratos con Salud Tacna, que es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, y la señora Flor de María se reunió en enero con la ministra, con la entonces congresista Betis Chávez, y en agosto se graduó como bachiller y empezó a trabajar en el Congreso. Rápidamente. Rápidamente, ¿no? Ya sabemos que hay un fast track para amigos y familiares, ¿no? Hay una ventanilla expedita. El talento joven hay que captarlo desde el comienzo. El talento joven, ¿no? Hay que coger los chicos para que entiendan el espíritu del gobierno. Bueno, pues han surgido nuevos cuestionamientos a, por decirlo de una manera favorable, el sistema de captación de personal de la ministra Betis Chávez. ¿No? El LinkedIn de la ministra Chávez. Ella ha descartado la relación sentimental, ha señalado que de acuerdo con América, con Cuarto Poder, no tiene una relación sentimental con Abel Sotelo, pero claramente estas contrataciones llaman la atención y deberían ser investigadas, ¿no? Sí, sí, no, pues, de nuevo, como decíamos en el primer caso que comentábamos, ¿no? Este, así como ya viene siendo más que costumbre, ¿no? Y que haya contrataciones de personas con graves cuestionamientos, con denuncias, incluso con condenas, ¿no? Pues también ya se ha hecho costumbre este tipo de favorecimientos a personas ligadas ya sea sentimentalmente, familiarmente, con... Amicalmente, amicalmente, geográficamente, con congresistas, con ministros, pues, el caso del señor Shimabukuro, ¿no? Que se pasea como Pedro por su casa, por Palacio de Gobierno, sin que haya, sin que tenga, digamos, un contrato o se cumplen los requisitos para que ocupe el puesto que en teoría o de facto ocupa, ¿no? Sí, más, digamos, más leña al fuego, más, digamos, se repite la misma historia, cambian los nombres, pero lamentablemente vemos que ya una de las pocas políticas de gobierno, una de las pocas reformas es esta reforma laboral en el aparato estatal para mal, ¿no? No una reforma para mejorar la cosa, sino para utilizar el aparato de gobierno como un espacio para contratar a los amigos. Lo complicado es, como decía Augusto antes, ¿no? Que, bueno, pues, y creo que con razón lo decía, es que nadie se quiere ir, ¿no? Ahí, y vemos estas prácticas replicadas tanto, pues, en el ejecutivo, digamos, que con una desfachatez quizás un poco mayor, también porque, por supuesto, el ejecutivo tiene muchísimas más plazas para entregar, ¿no? Cuando un gobierno ingresa, pues, hay una serie, no sé, me parece que en el Perú esta cifra son una suerte de dos mil cargos que existen que un gobierno tiene que colocar, ¿no? En el Congreso son casos más individuales, cada congresista pues cuenta con un pool de asesores y hay otros casos del Congreso, etcétera, pero es una práctica habitual ya en nuestra clase política y que, bueno, lo único que hace es que la ciudadanía sienta mayor desconfianza y rechazo ante el hacer política en nuestro país con lo mucho que lo necesitamos, ¿no? Y nadie parece estar dispuesto a perder esas gollerías o beneficios, ¿no? O a tratar de cambiar las cosas para que finalmente los más aptos ocupen los cargos donde se toman las decisiones más importantes y no sea mi primo o mi hermano o el primo o el hermano de alguien que de repente contribuyó a mi campaña, ¿no? Sí, de hecho lo hemos visto a lo largo de año y medio, ¿no? Ya lleva este gobierno, el año y medio del gobierno pues cuando se ha tenido que interpelar o se ha tenido que censurar a un ministro el Congreso ha sido bastante cauto por decirlo de alguna manera porque, claro, dado el rabo de paja que tienen, ¿no? ¿Cómo van a votar en contra los congresistas? ¿Cómo van a censurar a la ministra Betsy Chávez por colocar a sus amigos si los congresistas a la vez están haciendo exactamente lo mismo?